Este 7 de enero el Consejo de Montería eligió al secretario general y al secretario de comisiones de la corporación. Por votación nominal, la plenaria escogió a Alfredo de Jesús Hernández Méndez como el nuevo secretario general. Hernández es abogado de profesión y obtuvo 17 de los 19 votos posibles para su elección. Por su parte, Luis Eduardo Aguilar Oviedo, único postulado al cargo de secretario de comisiones, fue elegido por unanimidad.